¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Eso no era necesario! Si te mueves, estás muerto. ¿Entiendes? ¿Qué te van a pillar? ¡Chingada madre! ¡Me huele a puerco! ¡Todo tranquilo! ¡Órale pues! ¡Huele a puerco! ¡Chingado! ¡Huele a puerco! ¡Huele a puerco! ¡Chingado! ¡Manda a un compa por acá! Algo está pasando Que te van a ver, no avances No te muevas Ok, ok Santo, no era una amenaza Tengo al objetivo Tranquilos, ¿qué pasa? Eh, se estaba rindiendo Un dron en el aire ¡Corre a la bóculas! ¡Corre a la bóculas! Yo tengo de la chida ¡Ve! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a la bócula! ¡Ya se extrañó! ¡Corre a la bócula! Chiquito chiquito! Chiquito. Nació en el norte de México Cerca de la frontera Ahí trabajo en la obra Trajando dinero para tu mamá ¡Pero la querida! ¡Hola, buena! ¡Echo cedidos! ¿Qué más? Acabo de tapar una serpiente en la espada ¡Oh, huevo! ¡Picho de marico! Ya tengo al oficial ¿Qué pedo? ¡Suéltame, cabrón! ¡Te vas! ¡Suéltame, cabrón! ¡Silencio! ¡Chinga la verga! ¡Pinche puto! ¡Nomás suéltame! ¡Nomás suéltame, cabrón! ¡Y te voy a hacer ver tu suerte, pinche puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo a mi, caleta! Si vuelve a poder policial, ¡así loco! ¡Bajen las armas! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad, una caja de armas. ¡Esto me puede servir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¿Qué? Aquí hay algo, compás. ¿Quién anda ahí? Drone en vuelo. Ahí están los peores. Voy a vivir. Objetivos marcados. Atacamos cuando digas. Necesito un sitio mejor. Objetivos marcados. Espero tus órdenes. Un momento. Buscaré un buen ángulo. Tengo el objetivo. Cuando digas, líder. Escucha mi marks. ino. Así que ya es Achillenme aquí. ¡Bes aquí! ¡Adiós! ¡Chingado! ¡Soy el chido, culero! ¡Espabilen! El sueño les cortará la cabeza y se cagará encima por esto. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me arrancas de mi espectáculo, de mis fans. Me haces caminar. Y ahora me maltratas de esa forma. ¡Vete a la verga, güey! El sueño te meterá una bazooka por el culo y la dejará ahí. Ni la disparará. ¡La dejará ahí! Porque será incómodo para ti. Hablas mucho del sueño, tío, pero no está aquí. Solo nosotros nos perteneces. No pertenezco a nadie. ¡Soy el chido! Sí, lo sabemos, colega. Estos mausoleos no son gran cosa comparados con nosotros. Santa Blanca los hace para sus narcos. Tengo un égolo bastante grande como para crear algo así para cuando muera. ¿Qué, eres de los SEAL? Porque no conozco a nadie de las fuerzas especiales que necesite algo así. ¡Ve,емон! ¡Ve, versátil! ¡Ve,eloid! 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 De las fuerzas rebeldes libres de Bolivia El famoso bloqueo Ramón Feliz murió a manos del cártel de Santa Blanca Muchos de sus fieles lectores empezaron a sospechar cuando empezó a apoyar al cártel en su bloque Y muchos pensaron también que lo habían secuestrado Pero las fuerzas rebeldes han investigado la muerte de este heroico periodista Y descubrimos que estaba recopilando información para publicar un arte ¡Mierda! ¡Y ya va! ¡Madre! ¡Ya vayó madre! ¡Aquíten las armas! ¡Mierda! ¡Ya vayó madre! ¡Madre! ¡Way! 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 ¡Vayó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero! Ya nos chingados... ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Ya valió, madres! ¡Aquí están las armas! Hola, caballero. Un placer conocerle. ¿Algo de beber? Estoy arrestado. Huerca, no he quebrantado ninguna ley. O sea, solo interpreto canciones festivas que reflejan las vidas de los mexicanos de la clase obrera. Leí esa reseña. El sueño la apagó. Pero no por eso no es verdad. Me encanta el nuevo vídeo de La Plebe Anda Alterada, por cierto. Y el remix de DJ y El Paso. Es la puta hostia. ¡No mames! ¿Eres fan? ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Te la cantaré! ¡En serio! Y entonces me sacarás de aquí. Abusamos de la medicina. Seguramente sea mi preferida. Pero la de narcos heridos, la que el narco acaba tiroteado en la calle, es la que pondremos en tu fule. ¡Sí, a huevo, no! Espérate. ¿Qué acabas de decir? Sé que no eres un asesino como esos otros. No eres un sicario. ¿A ti te ha disparado? Es un angelito. No ha soltado una sola palabrota. Solo eres un artista cantando sobre el sufrimiento de la clase obrera mexicana. Santa Blanca te hizo venir a Bolivia en contra de tu voluntad. ¡Así es! ¡Me obligaron! ¡Yo ni siquiera quería venir! ¡Bolivia! Puedo protegerte. Puedo mantener esa melosa voz lejos de las prisiones de la CIA. Puedo mantener a los cárteles lejos. Y hasta puedo recuperar tu coche. Pero tienes que cantar. Tienes que contarme todo lo que sepas de todos en Santa Blanca. Pues consigue una pluma. Y un montón de papel. Me haces muy feliz. Que lo sepas. Me asusta un poco que estés tan contenta. Sabes que secuestrar al Chido y robarle el coche no hará que pare la música. Nada puede parar esa música. Pero el Chido nos dará información sobre cada lugar teniente de Santa Blanca que alguna vez le haya pedido un autógrafo. En cuanto la gente sepa que es un chivato y te aseguro que se sabrá, su reputación y la de Santa Blanca se irán a la mierda. Es un momento histórico para el corrido. Estoy muy orgullosa de vosotros. Seremos los primeros agentes en hacer historia en la música desde la balada de los boinas verdes. Mientras no empecéis a cantar. ¡Oprobio! ¡El mundo entero te condena! Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Escúchame, VGT. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? No puedo arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero. ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Y me defenderás de todas esas mentiras. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. 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 Gracias. 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 Algo está pasando. No te muevas. Ok, ok. Un día me van a pedir un corrido, güey. Pichito. Mierda, eso no era necesario. Quietos ahí. Así haré. Enalta la mañana. Oiga. No, Bianca. Si입니다. Si te mueves, estás muerto, ¿entiendes? ¿Qué te van a pillar? ¡Me toquen! Espérate que... Espérate que... Espérate que... Espérate que... Espérate que...